Hey, mirad esto. Estamos frente a una de esas secuencias que no necesita demasiada presentación. Es más que probable que casi toda la peña que vea esto reconozca las imágenes, algo que es lógico ya que Kubrick firmó una de las escenas más elocuentes de la historia del séptimo arte y que servía para reflexionar sobre el patriotismo fanático, la tensión nuclear de la Guerra Fría y lo absurdo que se estaba poniendo todo. Y si no visteis Doctor Strange Love o como se conoció en España, Teléfono Rojo, Volamos Hacia Moscú, seguramente os suene porque ha sido parodiada en infinidad de ocasiones. Ahí tenemos a Homer, la peli de los Legos o el spot que sacó hace un tiempo League of Legends. De hecho, es tan mítica que la escena está bautizada y se la conoce con el nombre de Reading the Bomb. Pero feo, ¿qué tiene que ver eso con animes fuera de control? Atenta familia, ¿qué me decís si os cuento que muchos años antes en Japón ya se hizo una escena en la que un soldadito cabalgaba una bomba? Y hay algo mejor, es el germen del primer largometraje anime. Imagino que queréis ojearlo, bueno pues atentos. Ayayai familia, que aún tengo más sorpresas. Lo que acabáis de ver no solo es la obra que abre el género anime en el país del sol naciente, sino que es uno de los ejercicios de propaganda más descarados que jamás se han realizado. Para empezar, asusta ver hacia quién va enfocado este tipo de manipulación, ya que está dirigida a un público infantil, igual que Disney. Aunque más salvaje que eso es su oscuro propósito, ya que de una manera bastante descarada, normaliza el suicidio como fórmula para el combate y muestra a los niños nipones el valor de sacrificar tu vida por una bandera. Pues esto es lo que tenemos preparado para hoy, animes con una fuerte carga propagandística y que malinterpretados son una jodida bomba de relojería. La cinta japonesa que acabamos de presentar se realizó en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial con la intención de que su población identificase al enemigo y aprendiese a odiarlos desde pequeños. Su título es Las Águilas Marinas de Momotaro y forma parte de una colección de animaciones niponas que rescatan a uno de los personajes más míticos de su tradición popular. Momotaro, el niño melocotón, es un cuento muy famoso basado en una antigua leyenda proveniente de la prefactura de Okayawa. Es tan conocido como Garbancito en Occidente, vamos, que cualquier japonés lo identificaría sin problemas. Que se seleccione un personaje así, no es casualidad. La idea es usar elementos de la cultura popular que rápidamente se reconozcan como propios y que refuercen el valor de la tradición para colocarlos enfrentados a otros. En fin, cuenta la historia de una pareja de ancianos. Él es un labrador y ella se encarga de recolectar en el bosque. Un día, la mujer encuentra en la orilla del río un melocotón gigante flotando sin rumbo. Ella lo atrae, lo recoge y de dentro, pa, sale un niño. Por eso deciden llamarlo Momotaro, porque Momo significa melocotón en japonés. El pueblo al que pertenece la familia está bajo el yugo de unos demonios que habitan en la isla de Onigashima. Y cuando Momotaro alcanza la edad adulta, decide viajar para hacer frente a ese problema. En el camino conoce a otros animales y juntos consiguen someter a los seres oscuros. De hecho, hay una animación de 1928 que relata todo esto que os estoy comentando y que es el germen de la que os he mostrado al principio de este vídeo. Conociendo mejor el cuento, podemos reflexionar sobre cómo la historia original de Momotaro se presta a ser reversionada en tiempos de guerra. Pensadlo, la alianza de personajes, el enemigo externo, la defensa del pueblo, etc. Tal vez por eso, en 1943, desde Japón, se piensa que es buena idea volver a dibujar a Momotaro, pero con un toque más actual y propagandístico. Así surgen Las Águilas del Mar, que reproduce para niños el ataque a Pearl Harbor, cremita. Y fijaros en cómo los japoneses dibujan a los americanos de una forma muy similar al bruto de Popeye. El mediometraje fue un éxito entre los niños nipones, mira que no me sorprende. Así que en 1945 se lanzó una continuación titulada Momotaro, Dios de las olas. De esta os tengo que dar un detalle muy importante. Es el primer largometraje anime de la historia de Japón. Ahora ya conocéis su contexto, por si queréis tiraros la de otaku y ligar en una parte de estas. Como os podéis imaginar, en Momotaro, Dios de las olas, se repite la misma temática. Tendremos una auténtica fauna de animales que representan las distintas razas asiáticas y primero se formarán con su correspondiente instructor y luego pelearán contra los occidentales. Bueno, peña, pues aquí tenéis a Momotaro, el anime que normaliza a los niños el hacerse el harakiri por la patria. Y continuamos con más animes desbocados, animes out of control. Es turno de hablaros de una secta que preparó una trilogía anime con su cosmovisión del mundo. El culto se conoce como Happy Science y fue fundado el 30 de febrero de 1986. Como Japón es un lugar bastante laxo con este tema, pues esta asociación es completamente legal. Y por si os imagináis que son 4 gatos, en total suman más de 11 millones de fieles. Ahora, seguramente imaginaréis que con un número tan grande de feligreses deben de difundir una gran revelación. Bueno, pues atentos. Como grupo, ideológicamente son muy confusos. Se definen como politeístas y vais a flipar con algunas de sus divinidades de la décima dimensión. A ver, ¿por dónde empezamos? Dentro de su Olimpo se encuentran dioses de religiones de todo el mundo, como Buda o Zeus, y también grandes profetas como Zaratustra, Jesucristo o Moisés. Y algo que nadie se imaginaría. Científicos tipo Arquímedes o Newton, que se han reencarnado para traernos cosas tan interesantes como la electricidad. Pero esperad, esperad que la cosa no acaba ahí. Porque por encima de todas ellas existe una deidad llamada Elcantare, que sería algo así como el dios más alto de la Tierra, el dios de los dioses. Imaginaros esto, si Zeus es el dios de los dioses para los griegos, el Cantares es... Por si esto os parece poco, su corpus ideológico, entre otras enseñanzas, cree en la reencarnación, en los extraterrestres, en el cielo y en el infierno. Cosa que parece que es totalmente incompatible. Y, oh, vaya, qué sorpresa. Una secta que sostiene su modelo en una fuerte verticalidad, con una jerarquía tan marcada que afecta a su propio panteón. Y esto me da que pensar. Qué casualidad que todos los espacios autoritarios y con grandes cadencias de libertad se sostienen en la jerarquía. Como ejemplo, el Ejército. Una institución que se caracteriza por ser capaz de anular la voluntad del individuo. El objetivo es que el soldado siga órdenes sin cuestionárselas. Vamos, que toda dominación se sustenta en esta naturaleza vertical y jamás en modelos horizontales. En fin, peña peligrosa. Bueno, feo, que simplemente son personas que viven la fea flor de piel. Déjalos tranquis. Bueno, es curioso que aparte de secta también tienen un ala política de la organización. Se llama el Partido de la Realización de la Felicidad y promueve puntos de vista políticos alineados a la extrema derecha, entre los que se incluyen el apoyo para la expansión militar japonesa, el apoyo para el uso de armas nucleares, la negación de acontecimientos históricos como masacres o esclavitud sexual a mujeres surcoreanas y esas cosas casposas que tiene cualquier nacionalismo incapaz de mirarse a sí mismo y entonar el mea culpa. Bueno, pues todas estas pajas mentales quedan recogidas en sus escritos. Su gran líder ha redactado varios libros sobre el génesis del universo, teoría política, filosofía, teología, las leyes universales y sobre esa auténtica historia del mundo. Bueno, y me imagino que tanto para el líder como prácticamente para cualquier persona, toda esta historia puede resultar muy compleja y tediosa de aprender. Así que el plan fue pasarlo a cine y por eso mismo encontraremos una colección de películas animadas, tres en total. La primera se tituló Las leyes del sol y arranca más o menos en el Big Bang. En esa época ya existía un ente creador absoluto, lo que ellos llaman Cantare y que en otros lados pues es Dios. Este tipo decide lanzar la semilla de la vida por el universo hasta florecer aquí al lado, en Venus. La gente de este planeta alcanzó tal nivel de perfección que se animó a conquistar otros lugares. Después, sinceramente no lo sé, es todo un cacao. Dinosaurios, tipos en patinetas voladoras cazándolos, reptilianos, la Atlántida, Incas, el Kamasutra, un poco de Berserk, flipáis. Esto lo pilla Zack Snyder y se hace un Avengers de 18 horas. En la segunda parte, titulada Las leyes doradas, tenemos un poquito de historia de Egipto, muchas naves espaciales, Leviatán, drones, la expansión colonial de la Grecia clásica, el diluvio y creo que ya. Y la trilogía se cierra con las leyes de la eternidad. Imagino que ya estáis dentro y que queréis conocer más de todo esto. No os culpo. 11 millones de japoneses también cayeron. Allá vamos. En vez de seguir la línea de la iluminación, sigue la estela de la investigación. Descubriremos que Edison es una reencarnación divina para traernos la electricidad. Aparte, veremos batallas entre arcángeles y demonios, a Einstein hacer una revelación, chamanes y chorradas. Dios, si esto no son animes fuera de control, peña, que baje el cantaré y lo diga. Por cierto, todas están distribuidas por la toy. Vamos, que se dejaron su dinerito en hacerlas y en moverlas. Y bueno, aquí no queda la cosa, porque además de esta triada divina de metrajes con su teología, hay otro par más a lo parábola moderna que, bueno, si os interesa, os dejo que la descubráis vosotros mismos. Todo lo tenéis en su canal de YouTube, Happy Science. Ey, 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 ey. Borrad esa sonrisita, que aquí nadie queda libre de sacarse un anime enfocado a la manipulación política. En Colombia, allá por el año 2003, se lanza Bolívar el héroe, una especie de fusión entre un mal libro de historia firmado por criollos y los caballeros del zodiaco. En esta abominación nos encontramos con un Simón Bolívar con el pelo morado que, cuando se enfrenta a los abusos de los conquistadores españoles, se transforma en Super Saiyan. Y escuchad que la historia del metraje es cuanto menos curiosa. A ver, es tal el nivel de cringe que alcanza esta obra que los propios animadores al cargo la hicieron desaparecer. Y no, no es broma. Os cuento. Hace mucho, mucho tiempo, allá por el año 2000, empezó a correr el rumor por los foros otaku de la época que se estaba preparando una versión anime de la historia de Simón Bolívar. La comunidad más friki realmente lo estaba esperando con ganas, pero nunca se presentó. Así que con el tiempo se reactivaron esos espacios cibernéticos para conseguir explicaciones. Así se supo que las personas que estaban al cargo del proyecto decidieron sacarse los ojos. Puedo imaginarme una escena a lo de Ring, pero con Bolívar saliendo de la pantalla. En fin, que alguien del equipo tiempo después la filtró. Corría el año 2007 y la calidad del archivo no tiene que envidiar al argumento. ¿Todo mal? En lo que respecta a la historia, creo que hay formas menos descaradas para lanzar un mensaje revanchista. Ahí tenéis Pequeños Héroes del año 2017, cinta venezolana que recoge lo mismo, pero que no te deja esa sensación de que te están salpicando lejía a los ojos. Y jiji, jaja, pero creo que de todos los animes de los que hablaremos hoy, el más vergonzoso es Jisaku, producción española, guionizada por Santiago Abascal bajo el seudónimo de Baltasar Pedrosa. Ay, ¿qué contaros de esto? Pues que absolutamente cada diálogo incluye unas líneas que recuerdan el poderío patrio. Si andan comiendo jamón, alguien dará una lección gastronómica recordando que la dieta mediterránea es la mejor del mundo. Si están caminando por el campo, aparecerá un tren ave para recordarnos que tenemos la línea más rápida del mundo. Aunque realmente existan al menos seis servicios ferroviarios más rápidos. Un ejemplo pequeño. ¿Qué era esa serpiente de metal? Un tren. Te llevan a cualquier parte de España. A ver, niño repelente, a todos los lados de España, creo que es mucho decir. Dejémoslo en que las paradas están en ciudades fantasma, lejos de los centros de población, pero que también son terrenos de políticos. Pues eso es lo que nos encontraremos. Un montón de diálogos donde se lava la cara la corrupción y se vende una imagen idílica y falseada que se sostiene en los clichés que todos los estados usan. La mejor comida, los mejores paisajes, la gente más simpática. Decidme si esas generalidades no se dicen en México, Colombia, Argentina, Perú o Paraguay. ¡Qué exageras! Os digo una cosa, después de un par de horas tenía la sensación de que haber nacido español era un privilegio muchísimo, pero muchísimo, muchísimo más grande que ser el hijo de Elon Musk. Gratificante. Ay, lógicamente, el animal antropomórfico que aparece es un lince, el felino más grande de Europa que, por supuesto, vive en España, ya que no hay en ningún otro sitio un sol como el nuestro. Y sí, sé que algunos estáis viendo a un furro musculoso. Eh, quetzal, déjate la cola tranquila un momento, por favor, estamos haciendo un vídeo. El mensaje que da es una mierda, pero no es mucho mejor su argumento. El protagonista es un samurái, y creo que eso justifica que el dibujo sea anime, en fin. El tipo es un guardián de una llave que sirve para abrir las puertas del infierno. Como os podéis imaginar, el objeto está guardado en el lugar más seguro del mundo, España. Y bueno, alguien quiere conseguirla para desatar el caos. Pues, lógicamente, es un extranjero, porque los españoles son la mejor gente del universo. Así que el guerrero tiene que juntarse con gente honesta, fiel y valiente. Españoles, claro. Juntos se enfrentarán al mal. Por suerte, el clima mediterráneo de España es el mejor del mundo, y eso será de gran ayuda. Trabajo ultranacionalista que nada tiene que envidiar a Bolívar el héroe. Choparos esa Latinoamérica. Para mí, los animes fuera de control son esos trabajos que se lanzan como ejercicios propagandísticos descarados. Obras que no esconden su interés por adoctrinar. Seguramente conozcáis más ejemplos como los que yo he usado. Si me dais unos cuantos, los recojo en una segunda parte y así podemos iniciar una sección dialéctica en el canal con el anime. Mis animes favoritos, vuestros animes favoritos. Mis animes out of control y los vuestros. Imagino que pilláis la idea. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita, y nos vemos en los vídeos. ¡Casi! Gracias por ver el video.